Hola amigos, nos encontramos en Corto, que es un nuevo programa que vamos a tener donde entrevistaremos a funcionarios de distintos niveles de gobierno y donde ellos nos van a dar un poco a conocer quienes son, de donde vienen, como encontraron su trabajo, como lo han mejorado y conocer ese rostro humano que muchas veces desconocemos. Nos encontramos con el ingeniero Santiago Aguilar, quien nos va a platicar un poco de quién es Santiago Aguilar. Bueno, que quién es Santiago Aguilar y de dónde viene, pues quiero comentarles que afortunadamente nací en este bello paraíso que es Puerto Escondido, durante mi infancia y nos tocó vivir prácticamente a la orilla de la playa, en la playa principal. Cuando el puerto era muy pequeño, pues nos tocó ver parte del crecimiento, lo que vino posteriormente con la urbanización, cómo se fue haciendo infraestructura para el puerto. Nos tocó ver cuando de alguna manera era tan pequeño, no teníamos los problemas tan fuertes que tenemos en este momento de falta de planeación, de servicio y muchas cosas más que nos han venido afectando, y no se dieron los problemas de contaminación que nos hemos metido al paso de los años. Hice mi educación primaria, secundaria aquí en Puerto Escondido, posteriormente emigré a Puebla para hacer la preparatoria, el bachillerato en la ciudad de Puebla. Ahí mismo hice la carrera de Quinería Química en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente hice mi tesis en optimización de los métodos de obtención de pectina a partir de cítricos que me dio la oportunidad de trabajar en la industria. Entré a la industria de cítricos en el año 1988. Posteriormente, entrando a la industria de limón, me tocó entrar a lo que es el proceso ya directamente de industrialización y manufactura de productos que se utilizan en la industria a partir de cítricos. En aquel tiempo trabajé en la industria de limón, que era propiedad de 26 socios oaxaqueños, con los cuales tuve la oportunidad de trabajar a lo largo de varios años y fue una gran escuela para mí esa industria. Me dio la oportunidad de pasar a una transnacional que en aquel tiempo se llamaba Prensítulos de México. Posteriormente se llamó GER, que es la marca o los dueños de esta empresa. Al paso de los años me dio la oportunidad de ir a la ciudad de Colima, donde pasé a otra transnacional que se llama Emotor Company, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos. También me llevaron a otro nivel de industria, estuve con ellos en Estados Unidos, trabajando para ellos. Me llegó a convertirme como director del control de calidad de la división cítricos, donde nos tocó procesar ya directamente el aceite de limón y convertirlo como una materia prima que se ocupó directamente en como saborizante o como parte de la formulación de la Coca-Cola clásica. Nos tocó trabajar todo esto con estas personas y de alguna manera pues era parte de lo que nosotros nos gustaba hacer. Siento que me he realizado como ingeniero, llegué a algo más alto en mi carrera, que sería eso, el poder trabajar ya con una industria de ese nivel, conocer directamente la industria de Coca-Cola y de cerca, pues me llena de emoción siempre que lo recuerdo. Pero fueron pocos que de alguna forma sé que al paso de los años nos ha venido nutriendo, nos ha ayudado muchísimo, porque nos da una escuela en la vida de la industria. Llego a la administración municipal en primer término, estuve como director de ecología, director de zona federal en el municipio de San Pedro de Mortepec, posteriormente participé también en el municipio de San Tamaño de Mortepec, en zona federal marítimo terrestre, igual en el municipio de Tutu de Mortepec, también estuvimos apoyándonos en la federal marítimo terrestre y pues de alguna manera hemos hecho un trabajo como servidor público en primer término municipal. Es la primera vez que participo como servidor público en estado por la relación que tuvimos durante muchos años. Nuestro gobernador, el licenciado Garbino Cue y su servidor, donde pues convivimos a lo largo de las campañas que le hizo para participar y llegar a la gubernatura, nos invitó a participar en este proyecto de gobierno, primer término como director de desarrollo industrial, posteriormente acepté ser el administrador del sistema de agua potable en Puerto Escondido, pues con la idea de poder aportar algo de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida y ponerlo a disponibilidad de este puerto. Creo que eso me dio la oportunidad también de ayudar grandemente a solucionar los problemas que podíamos tener en el futuro y yo estoy tratando y estoy convencido de que lo podemos lograr. Estoy felizmente casado, esposa, mi abuela Irene Matos, mis hijos César, Atenas y Luis Fernando son mi familia. Mis padres son nativos de aquí también de Puerto Escondido, Santiago Bailán fue mi padre, mi madre Rosalvina Sánchez, nativa de Jukila. Todos mis hermanos también son nativos de aquí de Puerto Escondido, soy uno de ocho hermanos y pues prácticamente la vida, la gran mayoría de mi vida la he vivido aquí en Puerto Escondido. He salido fuera de Puerto también, he estado en otros países, me he dado la oportunidad de conocer otras culturas, pero creo que nosotros tenemos mucho aquí en Puerto Puerto que nos puede servir para seguir adelante y yo veo un futuro muy prometedor a Puerto siempre y cuando cada quien hagamos lo que nos corresponde, lo que nos toca hacer para sacarlo adelante entre todos.